Nosotros pudimos hacer el primer festival del Guafán Guarareño, en San Cero Paz, en julio del año pasado. Ahorita dio mucho éxito, ahorita acabamos de pasar nuestra feria regional. El primer 31 de enero también va a ser bastante éxito. Y nuestros paisanos ya nos preguntaron la fecha del segundo festival. Nosotros lo anunciamos que se va a hacer en julio, se va a hacer del 8 al 15 de julio. Ya tratamos este tema en Cabildo, para que sea un acuerdo que se siga llevando a cabo este festival. ¿Por qué? Son tres ventajas en llevar a cabo este festival. Uno es difundir nuestra cultura, nuestras tradiciones, ya que nosotros estamos demostrando que somos la cuna del Guafán Guarareño. Entonces tenemos que darlo a conocer a todo el mundo. Dos, este festival es en honor a nuestros paisanos. A nuestros paisanos que son parte fundamental de nuestra administración y en la vida del municipio y de razón a medio. Pero bueno, hablando del municipio, entonces es en honor a ellos. Y tres, porque se refiere a la economía bastante duro. Entonces, el año pasado, que venimos a salir de una pandemia, todo es mucho éxito. Ahorita nos ofrece el regional que acabó de terminar igualmente, tuvo bastante éxito. Y aquí les quiero también comentar una cosa. Los dos festivales que tuvieron mucho éxito y mucha gente, fueron conciendos. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que resaltar. La seguridad y la paz que se vive en San San Francisco. Esta te da, valga la redundancia, la seguridad de ir y regresar del municipio y sin tener dinero. Entonces, esto también lo quiero resaltar. Es por eso que nosotros seguimos con esas posibilidades. Y sí, este segundo festival, lo tendremos de hecho aquí. Ya es un acuerdo cabido que se siga realizando después de esta administración. Por eso está dentro de acá. Entonces, vamos, yo les digo que es una opción, es una obligación. ¿Por qué? Porque nos va bien a todos. Nos va bien a todos. Y te hablo también como comerciante, entonces nos va bien a todos. Entonces, eso es algo que se tiene que seguir llevando.